Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 24 de julio del 2022. Pero antes, vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado. Teníamos el partido de Nuremberg contra Greutherford por la segunda división alemana, donde acertamos en opción más de 1.5 goles. Anotaron dos goles en este partido. Después en la primera división argentina, en el partido entre Sarmiento y el equipo de Colón, teníamos la opción menos de 3.5 goles. Lastimosamente se nos va en los últimos minutos. El partido iba 1 a 1 y en el minuto 86 anotan el 2 a 1 y en el 93 anotan el 3 a 1. Así como muchas veces hemos ganado en los últimos minutos, esta vez marcamos el fallo. Recuerden que esto es 80% análisis y 20% suerte. Dos equipos muy poco anotadores, inclusive en los últimos cinco partidos de Sarmiento nunca se habían anotado más de dos goles. Esta vez anotan cuatro goles en esta ocasión. Después en la MLS teníamos el partido de Houston Dynamo contra Minnesota. En este caso acertamos en opción más de 2.5 goles con un gol en los últimos minutos. Anotación al minuto 85. La suerte nos favorece en este caso. Y por esta misma competencia, el partido entre Sporting Kansas y el equipo de Los Ángeles Football Club. Acertamos en opción. Gana o empate a Los Ángeles. Para una cuota más alta podía ser apuestas sin empate a favor de Los Ángeles. Este equipo gana 2 a 0. Era claro favorito para ganar ya que se enfrentaba el líder frente al equipo número 27 en la tabla general de posiciones. Tenía todas las de ganar el equipo de Los Ángeles. Así fue. Ganó 2 a 0 este equipo. Y teníamos el partido de Ajax contra Frankfurt donde teníamos la opción más de 2.5 goles. Pero este partido finalmente lo cancelaron. Y comenzamos con el pronóstico para el día domingo. Empezamos con la serie a brasileña. Con el partido de Abahí contra Flamengo. Donde vamos por la opción. Gana o empate a Flamengo. Para una cuota más alta. Apuestas sin empate a favor de Flamengo. Que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Flamengo. Este equipo viene 3 partidos seguidos ganando. Entre estos partidos está la goleada 4 a 0 a favor contra el equipo de Juventud. Además también viene un buen historial contra el equipo de Abahí. Con 5 partidos seguidos sin derrotas. Y la última vez que estos dos equipos se enfrentaron. Flamengo ganó 6 a 1. Esperamos que esta vez mínimo saque el empate. Así que vamos por la opción. Gana o empate a Flamengo. Que es lo mismo que doble oportunidad. A favor de Flamengo. Por una cuota más alta. Apuestas sin empate. A favor de Flamengo. Por esta misma liga tenemos el partido de Fluminense contra Bragantino. En este caso vamos por los goles. Por la opción. Más de 1.5 goles. Para los que quieran una cuota más alta. Más 2.5 goles. Tenemos por aquí que en los últimos cinco partidos de Fluminense. Siempre se anotaron más de dos goles. Un equipo con buen promedio de gol. Viene de marcadores como 3 a 2. 2 a 2. 3 a 0. Y 4 a 0. Así que vamos por la opción. Más 1.5 goles. O más 2.5 goles. Para una cuota más alta. Después en la primera división de Inamarca. Tenemos el partido de A-A-B. Contra el equipo de Copenhague. Donde vamos por la opción. Gana o empate a Copenhague. Para los que quieran una cuota más alta. Apuestas sin empate. A favor de Copenhague. Este equipo cuenta con un buen historial. Contra el equipo de A-B. Viene 3 victorias seguidas frente a este equipo. Se espera mínimo que Copenhague empate. Así que vamos por la opción. Doble oportunidad a favor de Copenhague. Que es lo mismo que gana o empate a Copenhague. O para una cuota más alta. Apuestas sin empate. A favor de Copenhague. Después por la primera división de Finlandia. Tenemos el partido de Lati. Contra el equipo de SJK. En este caso vamos por la opción. Más de 7.5 tiros de esquina. O para una cuota más alta. Más 8.5 tiros de esquina. Luego por la segunda división de Noruega. Tenemos el partido de Skate. Contra Raufus. Donde vamos por los goles. Por la opción. Más 1.5 goles. O más 2.5 goles. Para los que quieran arriesgar más. Luego por la primera división de Suiza. Tenemos el partido de Grasshopper. Contra el equipo de Lugano. Pero Andrés. Recuerdo que también tenemos nuestro VIP. Con apuestas combinadas. También individuales. Con cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube. Cuotas con las cuales pueden ganar más. Pueden aumentar aún más su capital. Y como siempre. Cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico. Siempre basados en los mejores datos. Para brindarles la mayor confianza posible. Para más información. Deben escribirme al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.com. Y por allí se les pasan todos los datos. Para los que no tengan telegram. Se les pueden enviar los pronósticos vía IP. Vía WhatsApp. El número de WhatsApp. Se les pasa por el correo. Apuestasfullgame.com. Por allí se les pasa el número de WhatsApp. Y también toda la información. Por el partido de Grasshopper contra el equipo de Lugano. Vamos por los goles. Por la opción. Más de 1.5 goles. O más 2.5 goles. Para los que quieran una cuota más alta. Vamos por aquí. Que en las últimas nueve de diez veces que estos dos equipos se enfrentaron. Siempre anotaron ambos. Como aquí lo vemos. Una liga muy buena para este mercado de goles. Por aquí tenemos los últimos partidos de Grasshopper. Partidos con muchos goles. Igualmente por parte del equipo de Lugano. Esperamos que siga la tendencia. Así que vamos por la opción. Más 1.5 goles. O más 2.5 goles. Para una cuota más alta. Y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse. Dar like. Activar las notificaciones. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.